Aleluya, siga aplaudiendo al Rey Que Él vive por los siglos de los siglos Aleluya, póngase de pie Y vamos a adorar al Señor ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Levánteme su mano al cielo el que es agradecido con Dios Si usted está en esta noche Es por su misericordia Si usted está parado allí Es porque Dios tuvo misericordia de usted Hay muchos que deberían estar muertos Muchos que deberían estar ahorita mismo En una cárcel Pero la misericordia de Dios lo alcanzó Y lo tiene en el mejor lugar de todo Santiago En la casa de Dios Aleluya Eso es para darle un fuerte pero fuerte aplauso a Jesús Es momento de rendirle alabanza Es momento de rendirle adoración Es momento de decir Señor Gracias porque tú me tienes en tu casa Para alabarte, para honrarte, para bendecirte Por eso yo levanto mi voz al cielo Y te adoro Quiero volver a empezar otra vez Vamos a adorarle Levante sus manos al cielo y adora al Señor Vamos a decirle al Señor Quiero volver a empezar otra vez Aleluya Conéctese con la presencia del Espíritu Santo Vamos a empezar otra vez Vamos a adorar al Señor Hay muchas cosas que agradecerle a Dios Que el Señor te haya traído hoy a la casa del Padre Es momento de agradecer a Dios Lo que viví o recibí Lo que viví o recibí Quiero volver a empezar otra vez Quiero volver a empezar otra vez Vamos a adorar al Señor Dile Señor quiero volver a empezar otra vez Empieza a recordar cuando tú llegaste a esta casa Cuando tú llegaste con algún problema Con una circunstancia Y Dios te extendió la mano y te levantó Llegaste enfermo a este lugar Y Él te extendió la mano y te sanó Empieza a hacer recordar Empieza a levantar tu voz al cielo Y empieza a adorar al Señor Y dile Señor Gracias porque me tienes en esta casa Gracias porque en esta casa Tú me has bendecido Por eso te adoro Vamos a adorar al Señor Vamos que se escuche esa voz en el cielo Vamos nos escucha Quiero volver a empezar otra vez Quiero volver a empezar Señor Quiero volver a empezar Señor Quiero volver a esos tiempos cuando llegué a tu casa Y me derramaba delante de la presencia del Señor Oh Dios haz algo en esta noche Habla mi vida El Espíritu Santo se pasea en este auditorio El Espíritu Santo se pasea en este lugar Quiero volver a empezar Si tú tienes deseo de postrarte Humillarte Si tú tienes deseo de ir De pasar al altar Y humillarte delante de la presencia de Dios El altar está abierto Aquí está Jesús Y te está diciendo recuerda Aquel tiempo que llegaste aquí Recuerda como llegaste a esta casa Recuerda como llegaste a este lugar Y yo extendí mi mando y te levanté Y te tengo caminando Te tengo bien Recuerda ese tiempo Recuerda ese tiempo De donde te he traído Oh Quiero volver a empezar Otra vez Vamos adórale Vamos adórale Hay muchas cosas que agradecerle al Padre Hay muchas cosas que ha hecho por ti Hay muchas cosas que ha hecho En tu casa En tu casa En tu hogar Oh Raba Baja Andara Masaya Oh Quiero volver A empezar Oh Quiero volver a empezar Señor Quiero volver a empezar Oh Raba Baja Andara Masaya Y Jesús Y Revivir El fuego de nuestro Mi amor Yo necesito Jesús Cuando rezo Quiero volver A empezar Otra vez Yo solamente quiero el teclado Y el pueblo solamente Quiero volver Vamos levanta tu voz hacia el cielo Dile Señor Quiero volver Dile Señor quiero volver a empezar otra vez Quiero volver Vamos Que se escuche en el cielo Quiero volver Quiero volver a empezar otra vez Quiero volver a empezar otra vez Dile otra vez Quiero volver a empezar otra vez Quiero volver a empezar otra vez Quiero volver a empezar otra vez Adora al Rey Adora al Todopoderoso Él se merece la gloria La honra y la alabanza Tú no te imaginas el dolor El dolor de los clavos El dolor que Jesús sufrió En la cruz por nosotros Y muchas veces Y muchas veces no somos agradecidos con la cruz Muchas veces no somos agradecidos con lo que Él hizo Por nosotros Quiero volver a empezar otra vez Quiero volver a empezar otra vez Quiero volver a empezar otra vez Alguien puede darle un fuerte aplauso al Rey Alguien puede aplaudir al Rey Alguien puede gritar con júbilo al Rey de Reyes Y Señor de señores Alguien puede hacer fiesta para el Rey Aleluya Que Él vive y reina por los siglos de los siglos Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Le damos gracias a Dios El privilegio que nos da De estar en esta casa Y de poder predicar Un mensaje De Dios para su pueblo Hace una semana El Señor viene inquietándonos Acerca de este tema Y queremos hablarle a la iglesia ¿Cuántos son iglesia del Señor? ¿Cuántos son iglesia del Señor? ¿Cuántos son iglesia del Señor? Ahora no crea que la iglesia son las cuatro paredes Y el balcón El altar La iglesia es usted Diga yo soy la iglesia Dígale al que está a su lado Tú eres la iglesia Y hoy vamos a hablarle a la iglesia del Señor ¿Cuántos quieren ir para el cielo? ¿Cuántos se quieren quedar? O nadie Y hoy le vamos a enseñar cómo alistar su maleta Para que se vaya para el cielo El que está enfermo pasa adelante Oramos para que se vaya para el cielo Amén ¿Cuántos están enfermos? Nadie Nadie quiere que ore hoy No se quiere ir para el cielo Gloria a Dios Hoy vamos a hablarle a la iglesia del Señor Amén Y le voy a hablar de una iglesia De una sola iglesia Del Nuevo Testamento Y vamos a buscar Apocalipsis capítulo 2 Verso 2 al 4 Lo vamos a leer Dice Yo conozco tus obras Y tu ardo trabajo Y paciencia Y que no puedes soportar a los malos Y has probado a los que se dicen ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado mentirosos Seguimos Y has sufrido Y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente Por amor de mi nombre Y no has desmayado Pero tengo Diga pero Tengo contra ti Que has dejado tu primer amor Yo tengo una canción Que se llama Vuelve a tu primer amor O sea no No Es algo que es Del grupo típico Se llama el CD así Vuelve a tu primer amor Ahora el tema Le hemos titulado Vuelve a tu primer amor Dígale al que esta a su lado Vuelve a tu primer amor Dígale, dígale Vuelve a tu primer amor Hoy vamos a hablar de amor Hoy vamos a hablar de amor El pastor Turbidio nunca habla de amor Palo nomás Hoy vamos a hablar de amor Amén La iglesia de Éfeso La iglesia de Éfeso Se dice que Pablo la levantó En el tercer viaje misionero Una iglesia Abierta Abierta O sensible A la presencia Del Espíritu Santo Amén Vamos a buscar Hechos Diecinueve Seis Amén Y habiendo impuesto Pablo las manos Vino sobre ellos El Espíritu Santo Y hablaban en lengua Y profetizaban Esa es la iglesia de Éfeso Una iglesia que Sensible A el Espíritu Santo Amén Ahora cuando el El apóstol Juan En el capítulo 2 De Apocalipsis Habla Él está hablando a 7 iglesias Amén Ahora Había muchas más iglesias en ese momento Pero él escoge 7 Y dentro de esas 7 Escogió A Éfeso Éfeso La iglesia de Éfeso Para darle una palabra A todas las iglesias Le dio una palabra De parte de Dios Amén Pero escogió a Éfeso Y hoy solamente vamos a hablar De esa iglesia Y de repente Más adelante Hablamos de las otras 7 iglesias Son 7 mensajes Pero nada más le voy a hablar de una Y vamos a ver Y vamos a ver Qué era lo que Hacía la iglesia del Señor Ahora la vamos a comparar A la iglesia tabernáculo de Santidad de Santiago Porque es la iglesia del Señor en este tiempo Diga yo soy iglesia del Señor Qué dice el verso 2 Yo conozco tus obras Qué hacían Obras Y tu ardo Trabajo Qué hacían No eran vagos Trabajaban Y paciencia Tenían paciencia Y que no puede soportar A los malos Y has probado A los que se dicen ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado Por mentiroso O sea tenían discernimiento De espíritu No era cualquier iglesia Seguimos Yo con Qué dice el 3 Se me Se me durmieron la gente Se quedaron en el 2 3 2 Acuérdate pues de lo que No 2 3 Ajá Y ha sufrido Qué hacía la iglesia Habían pasado qué Sufrimiento Y has tenido paciencia Y has trabajado Arduamente Por amor De mi nombre ¿Para quién Habían hecho todo eso? Por amor de quién? De Jesús Y no has desmayado Estaban constantemente Congregándose En la iglesia Pero hay un pero Quizás tú estás trabajando Estás Haciendo la obra de Dios Pero yo quiero decirte Que esta noche El Señor te va a hablar Y te va a decir Pero Pero Vea esa iglesia trabajaba Hacía bollo Hacía tamale Hacía arroz con leche Hacía ¿Qué más? Pesadenance de piña Empanadas Porque dice que trabajaban Y sufrían Todo eso lo hacía la iglesia Porque trabajaban Y se veía bueno Todo lo que estaban haciendo Y dice que Iba donde los apóstoles Que se creían ser apóstoles Y lo desenmascaraban ¿Se acuerda? Y lo has Le has dicho que son mentirosos Había discernimiento Había discernimiento Una iglesia Que estaba haciendo La obra de Dios Una iglesia que estaba sufriendo Por el nombre de Jesús Una iglesia Que era sensible A la presencia del Espíritu Santo Porque ahí dice Que Pablo les impuso las manos Y no hubo mucho Mucho enredo Para que la gente recibiera El Espíritu Santo Inmediatamente recibieron El Espíritu Santo Y dice que profetizaban Hablaban en lengua Eran sensibles Eran sensibles a la voz Del Espíritu Santo Amén ¿Cuántos son sensibles A la voz del Espíritu Santo? ¿Cuántos están llenos Del Espíritu Santo? Mire la hermana predicó El El miércoles Y hablaba acerca de esto Necesitamos el Espíritu Santo Amén El martes Nosotros teníamos una reunión Con los líderes Y yo hablaba de esto Necesitamos la presencia Del Espíritu Santo Amén Como pastores Como líderes Necesitamos la presencia Del Espíritu Santo Todos los días Pero vamos a llegar Donde dice el Señor Pero Todo lo que tú estás haciendo Está bien Se ve bien La iglesia lo ve bien Pero pregunto El Señor estará viendo Lo que estás haciendo Pero tengo contra ti Que has dejado tu primer amor Señor Ahora yo me pregunto Como una iglesia Que está trabajando Que está haciendo La obra de Dios Que está sufriendo Que está padeciendo Y está haciendo todas estas cosas Y el El Juan le dice De parte del Señor Has dejado Tu primer amor ¿Qué le parece? Usted dice Usted dice Esa gente Hacían más de lo que yo estoy haciendo Y le dijeron Que le faltaba El primer amor Imagínese yo Ya yo estuviera acá adelante El amor El amor Se ha perdido La Biblia hace un 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 enlace O un Un énfasis En el amor De la iglesia De Jesús Y su iglesia Jesús es el El esposo ¿Verdad? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es usted? La novia ¿De quién? De Jesús Ahora para que haya una relación Tiene que haber amor O usted ¿Cuántos son parejas Que me levanten la mano? Los que son esposos Que tiene su esposa Esposa Esposo Novio No me levante la mano Todavía no Usted vive con su esposa Así porque Porque bueno pues Tiene que haber amor ¿Verdad? Para usted poder soportar A lo que tiene allá al lado Yo lo hago por amor Tiene que estar usted Enamorado De su esposa Yo estoy Enamorado De mi esposa Y han pasado Muchos años Desde que me casé Y sigo enamorado De ella Amén Ahora dice No yo Yo con mi esposa Vivimos Por los chiquillos Pero ya no hay Nada de amor Para nada No hay amor Y al amor Y al amor se acabó ¿Cómo está esa relación? ¿Cómo anda la relación Si no hay amor? Ey tú ve acá Tráeme eso Anda arregla el chiquillo ¿Aló? La esposa duerme en el cuarto número 10 Y el esposo en la sala Porque no hay amor Porque no hay amor Pero cuando hay amor Hay una relación Amén Cuando hay amor Hay comunicación Amén Porque cuando hay amor Tú te hablas con tu esposa todos los días Y no le hablas En el momento que estás dormido Así me pasa a mí Apenas me levanto Le doy gracias a Dios Porque los dos amanecimos bien Gracias Señor porque la tienes ahí Y es la madre de mis hijos Hay una relación Cuando hay amor Hay comunicación Tú no le vas a gritar una brutalidad Porque hay amor Vamos a arreglar las cosas Conversando No peleando Porque esto se ve feo Amén Porque hay amor El amor todo lo puede Todo lo soporta Dice la Biblia El amor nunca Deja de ser Así es Jesús Y su iglesia Cuando tú pierdes el amor A Jesús Pierdes relación con Jesús Ahora Ahora otra cosa que le decía de la pareja Cuando hay amor Hay una cosa que se llama intimidad Aló Y después de la intimidad Salen los frutos La bendición de Dios Los chiquillos Porque hay intimidad Amén Amén Si no que lo diga José Aleluya ¿Por qué? Porque hubo intimidad Cuando tú pierdes la intimidad No hay comunicación No hay comunicación Y no hay una relación Allá está Jesús Y acá está la novia Que es la iglesia El apóstol Juan le dice Pero Vengo contra ti Porque has dejado tu primer amor 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 a quien? A el novio Que es Jesús Perdiste el amor a Jesús Y se perdió la comunicación Se perdió la relación Y se perdió la intimidad Yo les quiero hablar Porque nos vamos Hoy nos vamos temprano Hoy nos vamos a hacer vigilia No te has preguntado Tú estás aquí en la iglesia Y voy a hacerte estas preguntas Para ver si te las has hecho Algún momento ¿Por qué no puedo hablar de Cristo? Estoy hablando de los cristianos ¿Cuántos son cristianos? Levánteme la mano El que es impío No levanta la mano ¿Por qué me estoy enfriando? Eso lo va a sentir usted ¿Por qué no siento lo que sentía al principio? ¿Usted se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿O por qué me da pereza lo que tengo? Todo lo que tiene que ver con Dios Yo no sé si a alguien le está pasando algo parecido a lo que yo acabo de hablar Ahora cuando terminamos Cuando finalizamos la administración Yo quiero que corra aquí al altar No que venga caminando Así que si voy No voy Si voy No, usted tiene que correr al altar de Dios Amén Ahora yo le voy a dar Unos síntomas Para que usted se dé cuenta Cuando usted está perdiendo el primer amor Esto le estoy hablando a los cristianos La iglesia de Tabernáculo de Santidad Internacional Santiago Síntomas O causas o consecuencias De perder el primer amor Número uno Apatía espiritual No queremos orar Aló Aló Alguien Dios le está hablando Porque tú en el primer amor Cuando te convertiste al Señor Te dieron la Biblia Compraste una Biblia Y en una semana Hermano, ¿Dónde va? Dice Empecé Hace una semana en Génesis Y ya voy llegando a Al Nuevo Testamento Cuando empezó el primer amor Te levantabas temprano A las primeras horas A darle gracias a Dios Y a orar Orabas por todo el mundo Había una relación Había una intimidad Y había Una comunión Pero al pasar del tiempo Empezaste a aprender mucho Mucho conocimiento Mucha lógica Mucho Y empezaste a dejar eso Empezó la apatía espiritual Hay gente Hay gente Que tienen tiempo Y están en esta noche En la casa de Dios Alguien los trajo Alguien los invitó Vamos a la iglesia Estoy ocupado Vamos viste Hoy hay una palabra para ti Y el Señor le está hablando Y el Señor le está hablando desde que empezamos No queremos orar Ya sabemos la Biblia tanto que ya no necesitamos leer la Biblia Hermano pase Levante su mano Vamos a cantar Vamos a cantar Y esta llave Firme Vamos para la iglesia No Yo voy el domingo Es que lo que pasa es que me estoy volviendo un poco de dominguero Dale un aplauso a los domingueros Hay un vacío en su corazón Hay un vacío en su alma Usted camina y usted se siente que anda vacío No hay eso que usted tenía cuando inició Porque la constante y constante problemas y circunstancias Hicieron que usted perdiera ese primer amor Alguien Dios le está hablando Denle un fuerte aplauso para la gente que Dios le está hablando Y cantaba Y cantaba El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Cuán grande es el amor de Dios Y empezaba a decir Más alto que no puedo Empezamos a cantar y que tremendo Danzaba toda la iglesia y empezaba a dar vuelta en el suelo Yo recuerdo un hermano cuando nosotros Empezamos la iglesia en calle décima Cuando nosotros iniciamos A llegar a los primeros días a la iglesia Y yo me sentaba al lado En la iglesia era menos que esto Éramos un poquito, un local Y yo me sentaba al lado así Y los hermanos empezaban a cantar y alabar al Señor Y empezaban los hermanos a recibir Y yo estaba asustado Me asustaba Me asustaba Pero de repente eso se empezó a contagiar en mí Y a los días empecé también Y empecé también a cantar El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Cuán grande es el amor de Dios Y que lindo como cantábamos Y ahora Vamos a cantar hermano La música moderna No me gusta Puro rock Puro típico Aló Yo quisiera que me cantara un género como No sé Que me guste a mí Y a veces le pe... Cantamos merengue, cantamos típico, cantamos Rock, cantamos de todos los géneros Y le digo a los muchachos Canten de todos Y en ninguno usted canta Diga, dígale al que está a su lado Has perdido el primer amor Hechos 28-27 Hechos 28-27 Hechos 28-27 Hechos 28-27 Y sus ojos se han cerrado Para que no vean con los ojos Y oigan con los oídos Y entiendan de corazón Y se conviertan Y yo Los sane Dígale Señor Señor yo necesito que tú me sanes esta noche Son diez y solamente vamos por uno Aleluya Y se me está acabando el tiempo Eso es lo malo Vamos a tener que predicar en la vigilia Número dos Enfriamiento Nos acomodamos a como son las cosas Y poco a poco Nos dejamos de llevar por la corriente La situación empieza Y nosotros ahí Ahí Y de repente No, me conseguí un trabajo Pastor mire Dios me ha bendecido Hace un tiempo Un hermano me dijo Pastor Me salió un trabajo Digo Tremendo No tengo trabajo Pero me salió un trabajo allá en Panamá Voy a venir una vez al mes Una vez a la quincena Algo así Y la iglesia Y tu esposa Y tus hijos Y yo le dije tú vienes a pedir consejo O me vienes a comunicar que te vas Dice no para ver que usted me da Que luz me da Digo yo te voy a decir que te quedes en Santiago Y aquí saldrá algo mejor que lo que tienes Lo que tienes Destinado allá Crece en Dios Y estaréis seguro Crece en tus profetas y seréis prosperado Y el hermano se fue No muy contento para la casa Preocupado El pastor me dijo que me quedara No voy para Panamá Y si no sale nada Empieza la duda No pasaron tres días Y me dice pastor lo estoy llamando porque ya estoy trabajando Y aquí en Santiago Y ganando mejor ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor? No todas las puertas que se abren son de Dios Yo tenía un trabajo Hace un par de años El mes de diciembre usted no me veía en la iglesia No me veía aquí Trabajaba de sol a sol Desde que se amanecía hasta que se Se escurecía el sol y más allá Y oré a Dios y le dije Señor Yo estoy apartado de tu casa en el mes de diciembre Pero de la casa Pero no de ti Usted sabe que hay gente que se apartan de la casa de Dios Pero no se apartaron de Dios Están apartados por un trabajo Pero no me sentía bien Mi anhelo era estar en esta casa Disfrutando De su presencia Y después el Señor Me dio la oportunidad de trabajar Que a las seis de la tarde ya yo estaba fuera Y los domingos estaba libre Ah, y otra cosa En ese trabajo trabajaba domingo, lunes, martes, miércoles Y si hubiera visto un día otro día más en la semana Me ponen a trabajar Gracias a Dios que eran siete No iba a trabajar domingo y ya iba a trabajar hasta las seis de la tarde No todas las puertas que se abren Ahí está Dios Ahí está Dios Hay puertitas que se están abriendo para que te enfríes y te vayas de la iglesia Ojo Y eso es lo que el enemigo quiere Número tres Perdemos el sentido Y el sabor Vamos a buscar Mateo 5, 13 Yo le estoy hablando de los síntomas Los síntomas Cuando tú empiezas a perder el primer amor Amén ¿Vosotros soy qué? ¿Vosotros soy qué? ¿Qué son ustedes? Diga yo soy sal Vosotros soy la sal de la tierra Pero si la sal Se demaneciere ¿Con qué será salada? No sirve más para nada Sino para ser echada fuera Y hollada por los hombres ¿Qué sucede? Cuando tú empiezas a perder la sal Vas a quedar sin sal Amén Eso es así Si no tienes sal Vas a quedar sin sal Hay gente que Dice yo estoy simple ya Nada de sal Hay unos que andan sin sal ya Empiezas a perder el testimonio Eso es un síntoma Tenías buen testimonio Que tremendo Cuando hablabas con alguien Wow La gente quería hablar contigo Porque Testimonio Tras testimonio Siempre había algo para hablar de Jesús Pero como la sal se empezó a perder Empezaste a perder el testimonio Y ya la gente van a empezar a ver el evangelio en ti Como algo simple Como algo religioso Amén Dígale al que está a su lado Yo creo que ya estás perdiendo la sal Algo ahí Queda un poquito todavía Hoy le vamos a dar una cucharada a cada uno De sal Para que se sale Amén Para que se vaya salado ¿Por qué? Porque empezaste a perder la sal La Biblia dice que vosotros sois la sal de la tierra También dice la Biblia vosotros sois la luz Del mundo Y hay muchos que ya están perdiendo la luz Y andan a lo oscuro por ahí Y por eso que se andan estrellando siempre Porque usted te anda a lo oscuro A la oscuridad ¿Qué le va a pasar? La vez pasada yo veo una muchacha que va chateando así Y cuando vio la pilastra la vio aquí Yo me quedé y digo wow Yo nada más estaba esperando el tanganazo Así, firme No llevaba visibilidad No llevaba luz Allí iba chateando mi hermano Hay muchos que andan así Ya no hay luz por ningún lado Se fue la luz Porque ya no brillan Y que dijo Jesús Vosotros sois la que? La luz del mundo Tú fuiste llamado a brillar en medio de la siniebla Dale un fuerte aplauso al Señor Aleluya Para que los que están dormidos se despierten ¿Cuántos están dormidos? ¿Cuántos están dormidos? Uno Dice la palabra evangelio ya no tiene efecto Y tú ¿Y tú eres evangelio? Más o menos Perdemos nuestro testimonio Amén Hebreo 11.6 Desagradamos Desagradamos a Dios Es otro síntoma Pero sin fe es imposible que? Agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es galardonador de los que le buscan ¿Qué dice? Sin fe Es imposible que? O sea que si perdimos la fe Ese es otro síntoma De que estás perdiendo tu primer amor Dice otro síntoma que te tocaron Estás perdiendo tu primer amor Seguimos Hebreo 5.12 Hebreo 5.12 Diga dejamos de crecer ¿Qué dice? Porque debiendo ser ya maestros Después de tanto tiempo Tenéis necesidad de que Que se os vuelva a enseñar Cuáles son los primeros rudimentos De las palabras de Dios Y habéis llegado a ser tales Que tenéis necesidad de leche Y no de alimento sólido Diga conmigo Dejamos de crecer En vez de ir caminando En vez de ir caminando hacia adelante Vamos hacia atrás como el cangrejo Hermano yo tenía una cel Yo recuerdo Empieza a hablar de recuerdos Yo recuerdo cuando yo tenía una célula Que tenía 10 ¿Y qué pasó? No, ya tengo 5 No, ya tengo 5 En vez de decir hermano Yo tenía 10 Y ya dentro de poco Llego a 50 Y voy por los 100 Empezamos a dejar de crecer Ese es otro síntoma Antes se preocupaba por Por crecer en la célula Por tener discípulos Ahora le vale Si vienen a la célula bien Y si no También Yo voy a cumplir con dar mi tema Que a eso fue lo que el Señor me llamó Ni una llamada Aló Empezamos a dejar de crecer En vez de estar comiendo chicharrones, poroto y arroz Hay que volver a darle Cremita Hay juguito Mamadera tenga Nos atrasamos Nos quedamos allí No avanzamos No crecemos ¿Sabe por qué? Porque se perdió la intimidad con Dios Se perdió la relación con Jesús Se perdió Esa Relación que tú tenías con el Maestro Y hoy Quiero volver Quiero volver A empezar Otra vez Quiero volver A empezar Otra vez Esta noche Esta noche es una noche De arrepentimiento No, yo soy líder Usted sea pastor Sea apóstol Sea profeta Sea maestro Si Dios le habló Usted tiene que arrepentirse hoy Amén Tenemos que regresar A Dios Vamos a Apocalipsis otra vez Tenemos que regresar a lo que hacíamos antes Y dice la Biblia En el verso 4 2-4 De Apocalipsis Pero tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor El amor lo desciframos en tres cosas Le dije En relación En que más? En intimidad Y en que más? En comunicación La comunicación es Acercarme a la presencia de Dios Acercarme al altar de Dios Y tener una comunión con el Que tú la has perdido Tener esa relación con el Padre Que ya la perdiste Tener un tiempo de intimidad con Dios Que hace tiempo ya tú lo perdiste Quiero volver a empezar otra vez Quiero volver a empezar otra vez Tenemos que regresar a hacer lo que hacíamos antes Esta noche tú vas a empezar a recordar Ese tiempo cuando tú llegaste a la iglesia Y yo le decía a los muchachos hace un tiempo A los muchachos de la alabanza Y yo le decía Cuando yo llegué a la iglesia No había Un buen piano Había un Casio Como así No sonaba muy bonito como suena ese Motif Había Una conga que la tenemos en el cuartito Que ya no la sacamos Esa es una reliquia Compramos dos nuevas Bien bonita Bien bonita La reemplazamos Pusimos algo mejor No teníamos batería Cuando íbamos a la iglesia de aquí Nos quedamos mirando la batería Unas baterías así Baratonas Y nosotros quedamos y Wow Cuando será el día que la iglesia tiene una batería O sea el músico Donde llega lo primero que llega Los instrumentos No sé usted porque no es músico Pero el que es músico Llega viendo O sea la guitarra está bonita Ese piano que marca es Leo Llega la batería Y cuando le costó esa batería Y nosotros nos quedamos viendo Nuestra iglesia no tiene batería Guitarra Había una guitarra eléctrica Con esa guitarra eléctrica Tocábamos todo ahí Merengue Ahí se tocaba Balada Todo lo que se cantaba en la iglesia Con una guitarra eléctrica La tocaba Malaquía En la vigilia Malaquía decía Ayúdame Señor Yo creo que amanecía con los dedos así como Grueso al día siguiente Morados Tenía un callo así bien grueso ya Una guitarra No teníamos esos monitores Que tenemos Que solo uno puede costar dos mil dólares Teníamos unas bocinitas pequeñas Para la iglesia Pero cuando empezaba la alabanza No quedaba nadie Sentado Empezaba a descender la presencia de Dios Y me recuerdo esos días que llegaba a la iglesia y me asustaba Pero era la presencia de Dios Necesitamos Necesitamos volver a esos tiempos El pueblo se ha puesto duro Insensible a la presencia de Dios Ya a la iglesia no le interesa pasar adelante y alabar al Señor Porque está mirando ¿Quién es el que canta? ¿Cuál es el que va a cantar hoy? ¿Cuál es el que va a adorar? Y cuando yo llegaba a la iglesia yo no miraba ¿Quién era el que cantaba? ¿Cuál era el que cantaba? ¿Cuál era el que adoraba? ¿Cómo andaba? Yo le decía Señor yo vine a adorarte Yo vine a alabarte Yo sentía la presencia de Dios en mi vida Aplaudan Señor Tenemos que volver a esos tiempos Donde la presencia de Dios sea El que nos guíe, el que nos dirige Nos hemos vuelto Mecánicos A estar para cantar Traemos tres canciones Esta, esta y esta Eso es lo que vamos a cantar Muchas veces He tenido un set para cantar hoy Y a las dos horas, una hora antes He cambiado todo Y he visto el resultado He visto la presencia de Dios Tenemos que volver a esos tiempos Buscar el rostro de Dios Buscar el rostro de Dios Y decirle Señor Quiero volver a empezar otra vez Dios ha llamado esta iglesia Una iglesia Que le adore en espíritu y en verdad Amén Es lo único que el Señor está buscando Hay dos hombres, dos mujeres que Dios busca En esta tierra Uno Que alguien separe la brecha Un intercesor Un intercesor Y lo otro Que está buscando adoradores Que le adoren en espíritu y en verdad ¿Sabe por qué usted No adora en espíritu y en verdad? Porque se ha enfocado Que el adorador es el que está acá adelante Y el adorador es usted Y Dios Amén Y ya usted no adora en espíritu y en verdad Y ya adoramos en mentira Adoramos en la carne Y no en el espíritu Y tenemos que volver a empezar Amén Quiero volver A empezar Otra vez Esa alabanza le va a quedar toda la noche Y mañana también Hasta que usted vuelva a empezar Y si se lo puedo mandar mañana Al celular Se lo voy a mandar Hasta que usted vuelva A empezar otra vez Dice la Biblia en Segunda de Crónicas 714 Si mi pueblo se humillare Sobre el cual mi nombre es invocado Y orare Se arrepintiese de sus malos caminos Entonces Entonces Hay un entonces de Dios Yo oiré desde los cielos Y perdonaré su pecado Y sanaré su tierra Hay gente que no pueden sembrar pero ni una mata No produce No produce Y le echan agua Y le echan abono Y le echan Asunto de Vaca De todas estas cosas Y nada Yo siembro Y lo que siembro siempre da fruto Abundante Abundante Hasta arriba la piedra y da fruto Si no que pregunte a la gente que Ve lo que yo siembro Tengo unos ajíes que Los compre así pequeñitos Chiquititos Ahora me sorprendo Doble Más grande Que lo que lo compre Que lo sembré Digo esto es Armolonga No, esto es Santiago ¿Sabe por qué? Porque Dios sanó ese cascajero Ahí donde yo sembré Y hay frutos Hermano Pérez le vamos a arar esto Puso abono y puso grea y puso todo esto Químico Sembró La semilla no nació No es la mano Te tienes que arrepentir De tus pecados Para que el Señor sane tu tierra Amén Yo se que hay alguien que Dios le habló esta noche Y ya vamos a finalizar Pero solo quiero compartirle este pasaje Primera de Reyes 8.48 al 50 Segunda de Reyes 8 48 al 50 Solo eso y nos vamos Amén ¿Cuándo se quieren ir? ¿No se quieren ir? ¿Se me acabó el mensaje? Dice No, 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 no Segunda, Primera de Reyes 8.48 al 50 Cuando los hermanos lo encuentren Ellos tienen la culpa que se tarde No yo Dice Y si se convirtiere a ti de todo su corazón ¿Qué? ¿De todo qué? ¿Y de toda su qué? En la tierra de sus enemigos que los enviér Envieren Llevados cautivos Y oraren a ti ¿Con el rostro dónde? En su tierra Que tú diste a tus padres Y hacia la ciudad de tus Que tú elegiste A la casa que yo he edificado A tu nombre 49 Tú irás en el cielo Diga Señor, tú irás hoy mi oración En el lugar de tu morada Y su oración y súplica ¿Y le harás qué? Justicia 50 ¿Y perdonarás a quién? A tu pueblo ¿Que había pecado contra quién? Contra ti ¿Cuántos han pecado? Hoy usted se arrepiente Y el Señor lo va a perdonar Amén Y todas sus infracciones Con que se hayan revelado contra ti Y harás que tenga de ellos misericordia Lo que los Hubieron llevado cautivo Aleluya Si usted Dios le habló en esta noche Corra Aquí al altar Si Dios le habló a usted Corra Usted no camine Corra al altar Pero corriendo Los jóvenes menores de 80 años Que Dios le habló Ya tienen que estar corriendo aquí al altar Corra Quiero volver A empezar Aleluya Corre, corre Si tú estás allá arriba No te hagas Dios te habló Pasa acá adelante Corre Hay una palabra para ti en esta noche Hay una palabra para ti en esta noche Hay una palabra para ti en esta noche Todavía hay gente que está sentado que necesita pasar al altar Hoy Hoy Dios va a cambiar Algo en tu vida No te hagas Ajá Vamos, pasa adelante, ven Vamos ahora, levanta tu voz al cielo Empieza a recordar el tiempo que llegaste a esta casa ¿Cómo llegaste? Todo lo que el Señor ha hecho por ti Por tu familia Por lo que está a tu alrededor Muchas cosas han aumentado Muchas cosas han obtenido Porque has buscado su rostro Has trabajado arduamente Has hecho mi obra, dice el Señor Pero Tengo contra ti Vengo contra ti Que has dejado tu primer amor Hoy es un tiempo Este es el tiempo De empezar otra vez Es el tiempo de decirle Señor Yo voy a empezar otra vez Voy a empezar a hacer lo que antes hacía Cuando llegué hasta casa Voy a empezar a hacer lo que yo hacía Empieza a recordar Empieza a recordar Cómo le hablabas a la gente Cómo la gente Cómo la gente empezaron a seguirte Cómo tú testificabas del amor de Dios Ya dejaste de hacer eso Ya dejaste de hacer eso Yo vengo contra ti Dice el Señor Pero vengo contra ti Que has dejado tu primer amor Has dejado tu primer amor Iglesia Tabernáculo de Santidad de Santiago Has dejado tu primer amor Toca Padre Toca Jesús Trae una restitución Trae Padre Una restitución Vuelve a tu primer amor Vuelve a hacer las cosas Que antes no hacía Aleluya Necesito a los pastores Necesito a los líderes Que me ayuden acá Aleluya Hay gente que necesita Hay gente que necesita Un abrazo Hay gente que necesita Un toque De gloria De presencia De Dios Oh Tócalo Jesús Toca Jesús Toca Jesús Oh Tócalo Jesús Vuelve a mi primer amor Dice el Señor Vuelve a hacer lo que antes hacía Oh Tócalo Jesús Tócalo Señor En el nombre de Jesús Vuelve a hacer las cosas Que antes no hacía Aleluya Oh Tócalo Señor Toca Padre Toca Jesús Vuelve a hacer Lo que antes hacía Oh En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Empieza a hacer las obras Que cuando el inicio Recuerda lo que hacías antes Lo que cuando llegaste A esta casa Lo que Dios hizo por ti Ya lo dejaste de hacer Dice el Señor Vengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Oh Padre tú has hablado Señor Tú has hablado Señor Y tú no lo traiste esta noche por casualidad Tú le estás recordando ese tiempo Tú le estás haciendo un recordere del tiempo cuando él llegó a esta casa Perdiste la relación con él Perdiste la comunión con él Perdiste la intimidad con él Pero hoy el Señor va a restituir esa relación Hoy el Señor va a restituir esa relación Toca Señor Jesús Toca Jesús Tócalo Padre Ven Espíritu Santo Quiero volver a empezar otra vez Vamos a ver Sólo recuerda Sólo recuerda Sólo recuerda cuando llegaste a esta casa Cargado Angustiado Y él te extendió la mano Nunca te abandonó Y te recibió como hijo Padre en el nombre de Jesús Restituye Padre En el nombre de Jesús Restituye Restituye esa relación Esa intimidad con él Ahora en el nombre de Jesús Ahora Empieza a hacer las cosas que antes Que antes hacía Cuando al inicio Empieza a recordar Oh Rabababa Ahí está el Espíritu Santo Toca a la Padre Abrázala Señor Abrázala Jesús Oh Rabababa Cándala vas allá El amor de Dios Se derrama sobre esta altar El amor de Dios Se derrama sobre esta casa El amor de Dios Se derrama Oh en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Restituye esa relación Con él Eh Vuelve a tu primer amor Vuelve a tu primer amor Aleluya En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh Tengo contra ti Que has dejado tu primer amor Vuelve a hacer las obras Que hacías antes Vuelve a hacer Lo que Cuando iniciaste Cuando llegaste a esta casa Vuelve a hacerlo Oh Rabababa Abrázalo Jesús Abrázalo Padre Abrázalo Espíritu Santo Otra vez Restituye esa relación Espíritu Santo Restituye esa intimidad Oh Que el nombre de Jesús Llénalo de tu presencia Llena Padre Llena 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 Tu presencia está en este lugar Tu presencia está en este lugar Tu presencia está en este lugar Señor Padre tú le hablaste en esta noche Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar Otra vez Y volver a los tiempos Oh Señor Llénala de tu gloria Padre Hay que vivir Hay que vivir Hay que vivir Llego de nuestro Primero amor Empieza a recordar ese tiempo Cuando llegaste aquí Empieza a restituir Señor Señor Esa relación Quiero volver a empezar Llénalo de tu presencia Para empezar Otra vez Llena ese vacío Que hay en su corazón Su vida Y volver a los tiempos Seducen Para las cosas grandes Que vienen para este año Señor Y volver a los tiempos 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 Padre Llénalo de tu presencia Señor A lo recordar Cuando él llegó a esta casa Y todo lo que tú le has brindado Y todo lo que tú le has dado Él puede haber a su alrededor Que valió la pena Llegar a esta casa Restituye esa relación Señor Restituye esa relación Esa intimidad Restituye Señor Esa comunión con el Padre Llénalo de tu gloria Padre Llénalo de tu presencia Señor Empieza a llenarlo De pieza a cabeza Empieza a restituir Esa relación Con el Padre Vuelve a hacer las cosas Que antes Que hacías aquí Llena de tu gloria Padre Levanta una generación De adoradores En esta casa Señor Donde podamos ver Tu gloria Donde podamos ver Tu presencia Restituye Señor Restituye Señor Esa comunión Llena de tu presencia Quiero volver Quiero volver Quiero volver Otra vez Quiero volver A empezar Llénalo Señor Llénalo Señor Llena tu hijo De tu presencia Hay líderes Hay líderes Hay líderes Hay pastores Hay evangelistas Hay profetas Y apóstoles Que se están restituyendo En esta noche Y hoy le vas a decir Señor Voy a volver A la célula Voy a apacentar Esas ovejas Que tu me diste A cuidar Que descuide Un tiempo Porque empecé A mirar Mis problemas Hoy se restituye Esa relación Contigo Señor Llena Padre De tu presencia Señor Llena de tu gloria Restituye Restituye Padre Esa comunión Restituye Esa intimidad Restituye Esa relación Contigo Llena Señor Tu gloria Vamos Llénala 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 De tu presencia Empieza a hacer Las cosas Que antes Tú hacías Recuerda Ese tiempo Cuando llegaste Esta casa Por primera vez Cuando él Te extendió Las manos Y te levantó Y te dijo Hija Ven A empezar Otra vez Quiero volver A empezar Otra vez Vamos Levanta tu voz Al cielo Quiero volver A empezar Quiero volver A empezar Quiero volver A empezar La razón La razón que antes Hija Llénala Padre De tu gloria Llénala De tu presencia Padre Quiero volver A empezar Otra vez Quiero volver A empezar Otra vez Aleluya, alguien puede aplaudir al Señor Alguien agradecido con Dios puede elevar un grito de júbilo Alguien agradecido con Dios puede gritar al cielo Él me está restituyendo ¡Oh! ¡Quiero volver a empezar! ¡Vamos! Trae tu ofrenda Trae tu tiempo al altar Adorando al Rey Alabando y glorificando el nombre del Señor Trae tu ofrenda Trae tus yemos a la poli ¡Oh! ¡Vamos! ¡Adórale! ¡Vamos! ¡A empezar! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Vamos a adorarle Trae profunda Con gozo, con alegría Al Padre Dáelo al altar, al alfolín Se ha agradecido con Dios A empezar Otra vez Tu presencia Padre de la gloria Señor Bendice a las ofrendas Bendice a los diezmos Bendice a aquel Que da para tu obra Bendice Señor En el nombre de Jesús Amén Se le recuerda a todos los jóvenes Que el día de mañana habrá un evento En el skatepark Desde las once de la mañana Y a los líderes Se les informa que las células Las lleven hacia el skatepark Mañana a las once de la mañana Gracias por ver el video Gracias por ver el video